Eres una droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Y aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Intentándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llevo a amar Y la sobredosis Me puede matar Eres mi droga Eres mi vicio Y mi sombra Tantas cosas me provocan Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante Amante pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más De ti Necesito más y más Porque siento tantas cosas Cuando hacemos el amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero mi amor Eres una droga De mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Y aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llevo a amar Y la sobredosis Me puede matar Eres mi droga Eres mi vicio Y mi sombra Tantas cosas me provocan Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante Pasión de fuego Que consume mi interior Eres mi droga Eres mi vicio Y mi sombra Tantas cosas me provocan Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante Pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Y mi amor Y su familia Busco mi interior Emporsta